¡Las grapas de FJ! ¡Merciar! La nueva serie escrita por Rick Remender y dibujada por Ben Gal. Solamente han salido tres números de momento. Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar cómo molan puramente las ediciones de Image. Sobre todo comparándola con las ediciones de grapas de Marvel y de DC Comics. Las cuales están llenas de publicidad, de anuncios que encima se meten entre medio de las páginas. Aquí ves, en la parte de atrás, tenemos algo mucho más elegante. Es simplemente una viñeta de algo que nos vamos a encontrar en el interior. Y encima tenemos comentarios de los autores, contándonos qué les llevó a acelerar esto. Incluso cartas de los lectores. Fíjate aquí detrás que pone Giant Generator. Esto parece ser que es la subcompañía de Rick Remender. En 1992, cuando se creó Image, se creó porque un montón de artistas estaban hasta las narices de cómo les estaban tratando Marvel y DC. Especialmente Marvel. Y decidieron crear esta compañía con la idea de ser los dueños de los derechos de los personajes y de las historias que crearan. Como no podían serlo en Marvel, vaya. Y para que esto fuera más fácil, creaban estas subcompañías. Por ejemplo, Eric Larson creó Highbrow Entertainment. Y bajo este sello, al principio, no solamente creaba Savage Dragon, sino todos los spin-offs que salieron de esa serie. Freak Force, Deathly Duo, etcétera, etcétera. También lo hizo Todd McFarlane. Cuando creó Spawn, utilizaba un mismo sello para sacar todos los comics que estuvieran dentro de ese universo. Me parece extraño que esto de la subcompañía se siga utilizando hoy en día en Image. Porque ya no se está haciendo tanto énfasis en los universos compartidos. Sino que cada serie es totalmente de su padre y de su madre. Pero Giant Generator deben tener muchísimos fans. Bajo este sello ha sacado Remender Black Science, Fear Agents, Eventual Eternity, The Last Days of American Crime. No he leído nada de eso. Pero muchos fans está claro que sí. Y por eso, aunque esto solamente tenga tres números, ya tiene su legión de fans. Como puede verse en los comentarios, en las cartas de los lectores de final. Que tienen un montón. Y de hecho, en el tercer número, han recibido incluso unas fotos de una chica que ha decidido hacer cosplay del personaje principal. Comentan los autores que esto debe ser un récord. Solamente de los primeros números ya hay gente que se está disfrazando de los personajes. Es muy complicado que una serie llegue a ser de culto tan rápido, ¿verdad? Yo simplemente la pedí porque me gustó cómo la publicitaron o me llamó la atención cómo la estaban promocionando en el catálogo de Previews. Así que decidí tirarme a la piscina y ver de qué posiblemente iba a ir todo esto. Es una gran manera de descubrir cosas nuevas. Yo lo recomiendo totalmente. Id a Previews y pedid una serie cualquiera que empiece desde el número uno. Preferiblemente que no esté dentro de un universo compartido como Más Rally DC. Y atreveros. Porque puede que os llegue una mierda. Como por ejemplo, me llegó Prism Stalker. O puede que os encontréis con una joyita como esta. Está ambientada en la actualidad, pero está en el desierto con camiones, con coches, con carreras de coches, con, bueno, carreras no, persecuciones, mafias, el submundo. Es como una del oeste, un western moderno. El dibujo de Bengal, el punto fuerte que tiene es la expresividad. Es muy, muy expresivo, muy, muy dinámico. Luego, vemos perfectamente por qué están pasando los personajes en cada uno de los momentos. También se le dan muy bien los coches, las carreras de coches, aunque solamente hemos visto la mitad de una en el primer número. Aunque los propios autores ya están picando diciendo que la mejor carrera de coches que van a hacer, la mejor persecución, perdón, va a ser para el número 10. Ya lo están haciendo con antelación, ¿no? O sea, quedan meses para el número 10. Esta serie, por lo visto, va a tener 12 numeritos. Lo van a dejar abierto por si les apetece continuar la historia, pero no van a tener necesidad de continuarla. Solamente la continuarán si les apetece. Pero la trama principal ya se acabará en el número 12. ¿Quién es Glory? ¿Quién es esta chica y por qué nos tiene que interesar? Glory vive con su padre en un camión. Para ella, su familia son el resto de camioneros que van por el desierto y por la carretera. Son gente que vive fuera del... No necesariamente de la ley, pero sí fuera del sistema. Se niegan rotundo a pagar impuestos, están totalmente en contra de las vidas tipo oficinista y viven con libertad. Ahora bien, ese tipo de vida tiene un riesgo que es que cuando su padre se pone enfermo y necesita que le hagan un trasplante de hígado, pues no tienen número de la Seguridad Social, no tienen dinero y, bueno, que se va a morir. Y eso al padre le parece bien. No le importa morirse por algo así porque le parece coherente con sus ideales y con el estilo de vida que ha llevado hasta entonces. Pero su hija no está nada de acuerdo y si que su padre se entere va por primera vez a cometer un crimen, a cometer un crimen importante. Su ex marido está metido con temas de la mafia y tal. Ella cree que está metida en un tráfico de drogas. De hecho, por eso se divorció de él. Y lo que quiere es matar dos pájaros de un tiro. Va a robarle y, por lo tanto, ya que salva la vida de su padre, pues se vengará de él. Pero si lo consiguiera de buenas a primeras, esta serie solamente tendría un número. O sea, se ve metida en un follón muy importante y por eso la serie es... Por eso tenemos serie, por eso tenemos el problema. Cada vez se va a liar más. Voy a hacer un spoiler del final del primer número, ¿vale? Spoiler, preparados, tres, dos, uno. Resulta que su marido no era traficante de drogas, era traficante de personas, que es mucho peor. Era traficante de órganos de personas. O sea, les encierra y se dedica a destriparlos y a vender sus órganos. Entonces, cuando Glory descubre esto, se le crea el objetivo secundario de, ya que estoy, voy a desmantelar esta red, voy a salvar a toda esta gente y voy a impedir que se siga traficando con humanos en esta parte de Estados Unidos. Bueno, pues, en fin, y mientras tanto tenemos un montón de humor, ¿vale? Un montón de humor blanco, pero también mucho humor negro al estilo de Tarantino. Y también terror y drama. Sí, terror. Porque, claro, si crees que se van a tomar a risa esto del tráfico de humanos, estás muy equivocado o equivocada. Está también, parece, inspirado en el estilo de los hermanos Coen. En el principio se parece mucho, o tiene mucha reminiscencia, de No es país para viejos. Aparece en una hamburguesería este tío, que es una mezcla del malo de Javier Bardem en No es país para viejos. Y, bueno, visualmente a mí me recuerda al Teniente Blue de Dragon Ball. Pero el caso es que este psicópata guarda debajo de su gabardina un dispensador de nitrógeno líquido y se dedica a matar la gente con el nitrógeno. Muy bestia, muy bestia. Bueno, mi número favorito, de momento, ha sido el último que ha salido, el tercero. Porque te cuentan, probablemente, lo que te deberían haber contado desde el principio tranquilamente, que es la vida del padre de Glory. Y de su mujer, y de cuando nace Glory en el camión, etc. Vemos el padre, que era un oficinista, y decide dejarlo todo. Decide dimitir y decide irse con el camión a ser libre. Es cuando llega a su punto más extremo de no puedo aguantar esto, es cuando decide cambiar de vida. Es muy bonito, es una fantasía casi especialmente dedicada a nosotros, los que nos pasamos la vida atrapados en oficinas y no tenemos el coraje necesario para dar un vuelco a nuestra vida por los peligros que esto conlleva. Yo, si lo dejara todo, no podría comprar más comis ni ir al cine. Y, bueno, eso, por mi parte, no puede ser. Pero que eso no nos impida soñar con este tipo de historias y disfrutarlas en las carnes de otros. ¿Tú has sido capaz alguna vez de dejarlo todo? ¿Has tenido algún cambio radical en tu vida? Si no, déjalo en tus comentarios. ¡Gracias!